Hasta hoy el Parkinson no tiene cura. La primera lucha es psicológica, de que querer seguir luchando, eso es lo primero. Pero hay maneras de controlar la enfermedad y poder vivir mejor con ella. Se sabe que las personas que mantienen actividad física, el ritmo evolutivo de la enfermedad es menor, es más lento. Conoce más sobre cirugía y las más modernas investigaciones en la nueva temporada de Mejora tu Vida. Mejora tu Vida La primera temporada del programa Mejora tu Vida. Hoy abordaremos el Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa que hasta hoy no tiene cura. Pero existen importantes tratamientos, cirugías, centros de atención e innovaciones que están entregando herramientas para vivir esta enfermedad de una manera mucho mejor que antes. Acompáñanos en este recorrido junto a Rodrigo y Francisco, dos personas con Parkinson que están enfrentándolo de la mejor manera posible. Soy Rodrigo Centeno, soy ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile y hace dos años y medio me diagnosticaron Parkinson. También soy deportista, he sido deportista toda mi vida y ahora tengo otra cosa de qué preocuparme que es esta enfermedad. Empecé a tener temblor en el brazo derecho y mis compañeros me comentaban que tenía problemas de reflejo. De repente cuando jugaba a básquet me decían que estaba de reflejos lentos o de movimientos lentos. La enfermedad de Parkinson en realidad se reconoce por los síntomas motores. Sin embargo, es más que eso, es un compromiso neurodegenerativo, o sea, quiere decir que es una enfermedad que es lentamente progresiva que nosotros la diagnosticamos cuando parten los síntomas motores, que es cuando empieza la persona a tener lentitud y en general se habla de temblor de reposo o inestabilidad postural. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque en el fondo mucho tiempo antes habían empezado los síntomas paulatinamente, algunos síntomas son bastante inespecíficos, que uno no podría hacer el diagnóstico, como es la pérdida de olfato. Los pacientes dejan de oler bien, o empiezan a tener un trastorno del sueño que se llama trastorno conductual del REM, en que actúan los sueños durante la noche. Constipación, o sea, estitiqués. Evidente, ninguna de ellas por sí solo es para alarmar a la población, pero en el fondo si uno empieza a tener las tres, tienes antecedentes familiares o algo, es como paso a pesar de que pudiera estar habiendo una enfermedad de ese tipo. El Parkinson es una enfermedad cerebral degenerativa que hasta ahora no tiene cura. En Chile el tratamiento farmacológico está garantizado a través del auge, no así la cirugía. Hasta el momento no tenemos ningún fármaco que modifique el curso de la enfermedad. O sea, si yo te diagnostico la enfermedad 15 años antes de que partan los trastornos de movimiento, no tengo nada que ofrecerte. Lo que ocurre en el Parkinson es que progresivamente van muriendo neuronas de un circuito que corrige el movimiento y se van perdiendo aquellas que producen dopamina. Y este neurotransmisor tiene un rol importantísimo en la producción y en la generación del movimiento, pero también tiene otros roles y desde ahí uno entiende estos otros síntomas. Tiene rol en la motivación, tiene rol en el ánimo, tiene rol en el control de la conducta, tiene rol en el circuito de la recompensa. Los síntomas motores aparecen cuando la sustancia negra, que es la zona del cerebro que empieza a degenerar, ya ha degenerado casi en un 70%. Entonces, para cuando hay síntomas motores ya llegamos bien tarde a la enfermedad. Y esos son los síntomas más reconocibles por todo el mundo, son la rigidez, el enlentecimiento, los movimientos y en la mayoría de los pacientes también temblor. Cuando empezó el temblor de la mano, cuando empezó a decir que no podía hacer ciertas cosas como antes. Tenía menos energía, estaba muy mal. Ya empezó a sentirse pésimo, que era completamente que se estuviera muriendo en vida. ¿Eso es lo que tú ves o lo que él siente? Lo que yo veo. Yo siento que la enfermedad es un dragón que lo primero que quiere hacer es quitarte el arma más fuerte que uno tiene, que es justamente la fortaleza psicológica. Eso es lo primero que te trata de quitar la enfermedad. Y una vez que te lo quita, procede a darse el banquete. Así funciona. De eso lo tengo completamente claro. Por lo tanto, la primera lucha es psicológica, de que querer seguir luchando. Eso es lo primero. Y luego de esa lucha, de querer seguir luchando, de esa lucha psicológica con la enfermedad, luego vienen estos ejercicios, hacer esto. La enfermedad de Parkinson y todas las enfermedades neurodegenerativas, hay un factor que es clave en la intervención evolutiva de ella. Y esa es la actividad física. Se sabe que las personas que mantienen actividad física, el ritmo evolutivo de la enfermedad es menor, es más lento. Y la actividad física es un elemento, un pilar fundamental actualmente en el tratamiento de todas las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Parkinson. Es un punto muy relevante que nosotros hacemos mucho hincapié en él. Rodrigo practica básquetbol desde los 17 años. Integra el equipo que actualmente es campeón nacional de Chile en categoría 60 años. La pasión por el deporte es lo que más lo ha ayudado a hacer frente a esta enfermedad. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿A dónde vinimos y a qué? Bueno, este es el Estadio Croata. Vengo a hacer mi rutina de entrenamiento para mantener a raya mi enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es lo que haces acá? Bueno, hago diferentes tipos de ejercicio. Hago ejercicios de pesa para mantener la fuerza. El Parkinson es una de las características que tiene que uno pierde la fuerza. Ejercicios de agilidad. Otra característica del Parkinson es que uno pierde la movilidad. y también hago ejercicios de velocidad. Correr en una cancha de fútbol es la manera de poder mantener la condición física y tratar de luchar contra esta enfermedad que todos los días avanza un poquitito. Y siento que al hacer los ejercicios recupero fuerza, recupero agilidad, recupero velocidad al hacer los ejercicios. Me siento bien después de hacer los ejercicios. No tengo duda alguna que el entrenamiento y el estado físico retrasó esto. Porque el trabajo físico genera dopamina. Que dopamina es justamente lo que le falta a uno. Por eso que creo yo que el trabajo intenso es generación de dopamina. Y eso lo creo que me hace producir sentirme bien. con las pocas neuronas que a uno le van quedando las que generan dopamina. Pero esas neuronas yo creo, siento que las estoy estrujando y les saco el máximo al hacer este ejercicio intenso. ¿Es que para ti vencer la enfermedad porque es una enfermedad que igual no tiene cura? Para mí es mantenerme la mayor cantidad de años hasta que encuentre una cura. Eso es lo que estoy tratando. Por lo tanto ahora mi tarea es mantenerme y que no avance hasta que haya una cura. eso es lo que quiero. O sea, ¿tienes grandes esperanzas? Eso sí, tengo esperanzas. Aquí está una persona clave. ¿Quién es? Él es Fernando, él me ayuda. Con él entrenamos juntos, él es jugador de báster también, pero él me ayuda mucho, me empuja a no decaer. Ese mismo apoyo, este par de amigos, se lo brinda a Daniel Mas, compañero de equipo quien sufre Parkinson hace 20 años. Rodrigo y Fernando van semanalmente a buscarlo a su casa para obligarlo a practicar ejercicios. Bueno, la idea es que corramos para que vean cómo influye el ejercicio en el tratamiento de esta enfermedad. Vamos, venimos. Cuando termino algún campeonato o algún partido duro y posteriormente algún entrenamiento, yo puedo hacer muchas más cosas que las que podría hacer cuando inicié el entrenamiento. Ah, o sea, el deporte te activa y te fortalece por lo menos en ese periodo. En ese periodo y se me vuelve el alma al cuerpo. La actividad física es quizá uno de los fármacos más efectivos que hoy día tenemos en la salud global. Es un fármaco que es barato, es costo cero en el sentido que solamente necesita la intención del paciente. El ejercicio si bien es un excelente, podríamos decir un excelente fármaco, es un coadyuvante dentro de todas las otras estrategias farmacológicas y multidimensionales que uno integra en el paciente con Parkinson. En sí mismo, solo, el ejercicio no tiene, no tiene, no se sostiene como única intervención. Como esto es un tratamiento de síntomas, no de enfermedad, sustituimos la dopamina, digamos, que es la que falta. Y tenemos varias maneras de sustituirla. Una manera es con los fármacos que emulan la dopamina, que se llaman agonistas dopaminérgicos. Y por otro lado tenemos la levodopa, que es el precursor de la dopamina, el que en el fondo se transforma en dopamina. El 6% de los pacientes que consume medicamentos agonistas tiene efectos secundarios, desarrolla descontrol de impulsos, lo que se puede manifestar eludopatía, celopatía, comprar o comer compulsivamente o desarrollar apetito sexual desmedido. El gran problema de la levodopa por su parte es que a largo plazo comienza a promover la aparición de quinesia, o sea, movimientos exagerados. Por lo tanto, uno tiene que balancear las dos cosas. En general, lo que está sucediendo actualmente es que uno usa dosis bajas de levodopa y hace terapias combinadas en que maximiza la efectividad de ambos tipos de tratamiento, obviamente manteniendo un control para ver que no aparezcan efectos no deseados y tratar de controlarlos a tiempo. Si la enfermedad se pudiera catalogar en cuanto a su respuesta a los tratamientos, se podría decir que hasta los 5 o 7 años los medicamentos cumplen muy bien su función. Pero poco antes de los 15 años de evolución, el tratamiento deja de funcionar bien. Es allí donde la cirugía aparece como una posibilidad. Empezó a los 28, 29 años. Tenía un temblor en el lado izquierdo del cuerpo. Me fui al médico y ahí me me dijeron que tenía parques. ¿Primero hiciste un tratamiento solo farmacológico? Solo farmacológico. ¿Y cómo te hizo? Me hizo bien, me hizo bien, pero momentáneamente me hizo bien. Después el movimiento fue afectando un poco los movimientos y se pusieron, se acrecentaron un poco más. Después ya no se controlaban, como que disquinesia, que se llama. Hay Parkinson que son genéticos pero son la minoría. El 99% de las personas tienen un Parkinson idiopático en el que en el fondo no es algo que se pasa dentro de las familias. Antes de los 30 años uno habla de Parkinson de inicio precoz, pero la mayoría de ellos siguen siendo enfermedad de Parkinson idiopática. y en este fluctuaciones del efecto aparecen además movimientos agregados. El sistema se sensibiliza y la misma cantidad de medicamentos que antes te daba una buena movilidad ahora te da una movilidad excesiva. Entonces aparecen unos movimientos coreicos que se llaman disquinesia. Y en ese momento es cuando uno sugiere la cirugía. La cirugía funcional con estimuladores profundos responde a un trabajo de equipo multidisciplinario ya que es muy importante identificar que el candidato sea adecuado. Es bien importante entender que hay algunos síntomas del Parkinson que este tratamiento no logra efectividad y uno de esos síntomas es, por ejemplo, los trastornos de la marcha. En general uno elige pacientes menores de 65 años elige pacientes que no tengan trastorno cognitivo. La cirugía requiere de una minuciosa planificación. Primero éstas se diseñan un software y luego a través de pequeños orificios en el cráneo el cirujano alcanza zonas profundas del cerebro con menor riesgo de lesionar zonas aledañas. Allí se implantan los electrodos que van a estimular al cerebro para producir dopamina. lo que la cirugía ofrece te da más horas buenas al día. La gente no deja de tomar remedio, no modifica la evolución de la enfermedad ni cura la enfermedad. Entonces una vez que está instalado el electrodo empiezan un par de meses que alrededor la mayoría de las veces son tres, puede ser un poco más o poco menos en que se regula en el fondo el balance entre estímulo eléctrico versus fármaco. ¿Y el cambio fue paulatino o fue rápido? Fue rápido. Yo ahora trabajo con el normal. Me siento feliz. Nuestro país cuenta con destacados investigadores trabajando en mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson. Uno de ellos es el doctor Rómulo Fuentes quien desarrolló el sistema de estimulación medular aplicado a mejorar la marcha y postura de pacientes con Parkinson avanzado. Aquellos que aún con medicamentos y cirugía se encuentran limitados. En cirugía se implantan electrodos directamente a la médula espinal que envían señales eléctricas al cerebro y modifican la actividad cerebral lo cual se traduce en una mejoría en la función motora especialmente en la marcha. En general estos efectos se ven mientras la estimulación está prendida está encendida. Cuando nosotros apagamos la estimulación estos efectos nos dejan de verse. Aunque nosotros en algunos casos de pacientes se ha visto que los pacientes siguen mejorando en el tiempo. Hace 15 años un equipo de profesionales encabezado por el doctor Pedro Chaná fundó el Centro de Estudios de Trastornos del Movimiento CETRAM organización no gubernamental que brinda apoyo multidisciplinario a los pacientes con enfermedades como el Parkinson y que se levanta como un modelo tan interesante de atención que anualmente pasan unos 60 becados de carreras del área de la salud motivados por aprender. CETRAM es una ONG por lo tanto no pertenece a la red de servicios de salud del Estado pero está abierta a toda la comunidad entonces las personas que asisten al CETRAM son personas que básicamente consideran que es un área en la que les puede beneficiar llaman piden hora y se atienden no hay ningún requisito previo ¿Ni costo? Atiende por FONASA entonces tiene el valor del bono. La persona viene a que se le hagan ajustes terapéuticos para que pueda tener una mejor calidad de vida y muchas otras veces no tienen nada que ver con el tema de la enfermedad en sí sino que tienen que ver con problemas de los cuidadores problemas de cómo enfrentar la vida problemas de quién me espera más adelante y ahí el abordaje es más amplio y aparece todo un espacio de relación con terapia ocupacional con terapia física de distintos ámbitos que van digamos siendo coordinados El Parkinson te va manejando todo Parkinson no es solamente el movimiento es que se te seca la boca que lagrimeas de pronto que despiertas llorando sin tener necesidad de llorar o sea es harta cosa o sea es que no te entiende la letra y te da rabia porque no te entiende la letra lo que he ganado es atención integral o sea que se preocupen y sepan de todas las cosas que me están pasando Bueno Daniel es mayor que yo y yo como deportista siempre lo vi hacia arriba era un jugador muy destacado como basquetbolista y verlo ahora realmente me apena y por eso trato de ayudarlo de 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 invitarlo a que participe con nosotros a que haga ejercicio porque yo sé que el ejercicio que el movimiento mantenerse en movimiento lo recupera y eso le pasó a él te fijas ahora tú lo viste empezó a correr y y en un principio no se podía mantener parado te fijas entonces definitivamente hace bien ¿qué representa él para ti en el sentido de que tú has visto toda su evolución y más o menos podrías a lo mejor proyectarte un poco me incentiva me incentiva a continuar luchando no quiero llegar a esa etapa por lo tanto es un motivo de de lucha para mí de inspiración ¿a qué le tienes más miedo? a no valerme por mí mismo a eso eso es lo que más miedo le tengo que no sea capaz de poder hacer las cosas por mí mismo yo creo que eso debe ser terrible es una cosa que impacta fuertemente a la familia porque hay otras enfermedades a lo mejor tan o más graves que el Parkinson pero que son silenciosas no se ven esta tiene un componente estético bien importante entonces uno se recuerda de la enfermedad todos los días en todos los minutos de hecho Rodrigo la única hora que no tiene Parkinson es cuando está durmiendo por lo tanto yo sí sé cuando él se despierta porque le tiembla la mano ¿qué actitud han tomado ustedes como familia de alguna manera en todo este proceso que está viviendo él? yo hice un cambio de suite y yo no me voy a preocupar por el futuro me voy a preocupar por el día a día o sea cada día tiene su afán bueno eso es lo que tengo que hacer si hoy día Rodrigo está bien yo estoy bien si hoy día Rodrigo no se siente tan bien acompañarlo en que no se siente tan bien pero no atacarlo ni decirle oye sí qué podemos hacer no nunca jamás o sea no bajar los brazos en ese sentido y lo otro es aprovechar todos los días mientras él tenga un tema que sea solo estético o sea sigamos adelante ¿y tú como hijo de qué manera contribuyes por ejemplo a que él esté mejor? él contribuyó tratando de ser un apoyo para él un soporte y ayudándolo por ejemplo en el ajedrez porque me gusta el ajedrez y he aprendido de manera autodidacta el ajedrez y también tratando de hacer que su vida sea más amena en el día a día en contacto día a día me sirve para mantener la agilidad mental mi rapidez mental que se va perdiendo también la rapidez mental así como la rapidez física la rapidez mental también se va perdiendo siento que la mantengo al jugar ajedrez permanentemente yo juego prácticamente todos los días un partido dos o tres partidos con el Ignacio me gustaría decirle que que siga adelante porque es una persona bacán y que su optimismo es una de las cosas que nos ayudan a nosotros a seguir adelante vamos gordo todos los días es otro día niños todos los días es otro día así que cada día a vivirlo intensamente un beso para todos yo le diría a ellos que que no tengan miedo que yo estoy luchando que voy a luchar hasta el final así que que no que no que no no teman eso que yo voy a estar siempre con voy a morir con la guota puesta la actitud positiva la fuerza la constancia el amor sin duda son valores esenciales cuando hablamos de Parkinson la ciencia avanza rápido confiemos en que nos falta tanto tiempo para que se cumpla el sueño de Rodrigo y se encuentre una cura a esta enfermedad nos encontramos pronto en un nuevo reportaje de Mejora Tu Vida ¡Gracias!